En los próximos años, realmente, con la tecnología, cómo está avanzando Libro de Pase, va a ser una de las plataformas más importantes a nivel mundial. Soy Franco Zuculini, nací en La Rioja, un 5 de septiembre de 1990. Me crié en Buenos Aires porque después de chico, padres vinieron para Buenos Aires por trabajo, en Belén de Escobar, donde nos encontramos hoy. Y bueno, este es el inicio de mi historia. Mi carrera futbolística inicia en el club de barrio, como todo chico de barrio. Por suerte, bueno, con mi hermano, siempre nuestro sueño fue vinculado a lo que era el fútbol. Por suerte, pudimos conseguir una prueba en lo que fue Racing de Villa del Parque, que es Babi prácticamente. Después de Babi, nos consiguieron una prueba en cancha de once, que ya pasamos a lo que es el predio Tita Matiusi. Bueno, y desde ahí empezó toda nuestra historia con Racing. Sí, un consejo principal es el no abandonar y pelear por los sueños, porque realmente es un trayecto bastante difícil. Nosotros tampoco la tuvimos fácil, porque desde Escobar hasta Avellaneda había un viaje muy largo. Entonces, con muchas horas de dedicación, con una familia que obviamente, gracias a Dios, siempre apoyó, que eso es fundamental también. Entonces, prácticamente lo recomendable es no abandonar, más allá de las barreras que oponga la vida, ¿no? Siempre hay que pelear por cada sueño. Entonces, prácticamente es eso. Lo puedo decir tanto yo como mi hermano, que al final tiene todo su recompensa. O sea, solamente que lo imposible siempre tarda un poquito más. Bueno, mi experiencia en el exterior, yo creo que eso ya va más por personalidad, ¿no? O sea, sabiendo que es difícil para todos. Algunos, por ejemplo, por parte de mi hermano, fue siempre más el estar acompañado de la familia. Eso llevaba a que él pueda estar más cómodo donde le tocaba jugar, ¿no? Estando en un país desconocido, con otras culturas y otro idioma. Por mi parte, yo creo que me reinventé. Obviamente, siempre teniendo la contención de mi familia, pero por ahí soy un personaje un poco más solitario. Y aprendí a conocerme más, experimentar con otras personas, el tema de poder involucrarme en lo que es la vida social de cada país y ciudad en la que estuve. Pero bueno, eso ya pertenece a mi forma de ser, ¿no? Así que eso creo que cada uno lo tiene que descubrir. Ser jugador libre, obviamente, necesita uno de una ayuda, ya sea externa. No estar tampoco con ningún tipo de problema físico, que eso también es un gran problema a la hora de poder tener que firmar con alguna institución. Porque es obvio que ahí ya hay un problema físico y eso permite al club tener una excusa, ¿no? El sueño más grande fue haber conocido muchos países, porque eso hay que agradecer siempre al fútbol. Haber jugado contra y con jugadores que uno de chiquito admiraba. Y en estadios que realmente solamente por la PlayStation, cuando eras chiquito, ¿no? Podías llegar a ver. Así que creo que en ese sentido también el tema de la selección, haber estado en la selección de técnico Maradona y compartir ese momento con muchos jugadores de alto nivel fue una experiencia maravillosa. Así que el fútbol realmente me hizo cumplir casi todos los sueños que tenía de chico, ¿no? Como que todos somos muy empáticos entre nosotros. La verdad que el deportista, y por mi parte puedo hablar del jugador de fútbol porque es donde más me involucré en todo el resto de mi vida, ¿no? El futbolista es muy empático y siempre trata de ayudar ante cualquier adversidad que presiente de un compañero, ¿no? De un colega. Entonces, por mi parte, sufrí la verdad que varias experiencias muy feas con los temas lesiones, lesiones muy largas, dolorosas, que llevan un proceso muy largo de recuperación. Entonces, cada vez que veo una situación similar a la mía, trato de dar mi punto de vista y hablando siempre de mi experiencia. Entonces, con eso trato de que la otra persona se sienta más tranquila, ¿no? Porque no sabe el proceso que le espera. Entonces, uno trata de que eso sea, que se haga más leve y corto el camino, ¿no? Por eso mismo, y eso lo aprendí al mismo tiempo de gente que me ha ayudado a mí en mis momentos de lesión. Así que es todo rechiproco, ¿no? Todo va girando y por eso mismo es tan lindo el deporte porque es empático. Entonces, tratamos de que todo nos vaya bien y ayudarse uno con el otro. El éxito es una palabra muy difícil de describir porque realmente he visto jugadores muy buenos que no han llegado y ahí te das cuenta de que el éxito va acompañado de muchas cosas. Por eso mismo, las personas que vemos, los deportistas que vemos en la elite, los clubes que vemos en la elite, son personas que han superado muchos de sus límites realmente porque eso se ve y se sabe. Pero bueno, no quiere decir que el que no está ahí no pertenezca. Está en la elite de su momento. Puede sobrepasarlo y llegar a esa elite también, ¿no? Entonces, no hay que deprimirse ni mucho menos. Es más, hay que estar agradecido porque siempre hay uno que está peor. Entonces, o que no, fue acompañada muchas de las cosas que a él sí lo acompañaron y pudo llegar a un cierto nivel que siempre agradecimiento puro, ¿no? Porque estás haciendo realmente algo que uno buscó y que ama hacer. Que es lo más, creo, difícil en estos tiempos, ¿no? Hacer lo que a uno realmente le gusta. Tuve la suerte de conocer Libro de Pases ya desde los inicios porque, bueno, soy amigo de Juan Cruz Gota. Entonces, vi cómo el proceso surgió desde sus inicios. Realmente, tengo una admiración plena en Juan Cruz, en lo que ha creado porque está viendo más allá de muchísima gente y más allá del deporte también porque él encontró un camino que nadie pudo verlo. Y yo creo que en los próximos años, realmente, con la tecnología, cómo está avanzando Libro de Pases va a ser una de las plataformas más importantes a nivel mundial. Entonces, ya lo está demostrando porque Latinoamérica está básicamente ya casi con Libro de Pases. Nada más hay que esperar. Es cuestión de tiempo y Libro de Pases realmente va a ser el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!